¿Qué sopa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ahora sí con mucha más energía, ya he dormido, ya he pasado un poquito la ola del datamine y ahora vamos a hablarte del evento Champion Time, le he colocado el nombre en inglés porque no sé, me gustó más como suena en inglés Champion Time, que tiempo de campeones, bien, empezando directamente con las gemas tengo que decirte que aquí no ha salido o no el datamine, no ha salido el bono de inicio de sesión, por lo cual no puedo saber cuántas gemas son las que nos van a dar en el bono de inicio de sesión de este evento, así que quedaríamos pendientes a saber ya directamente, ya sea mañana o directamente cuando lancen el evento que va a llegar obviamente el día 26 y va a durar hasta el 18 de marzo, ¿ok? Empezamos directamente desde el desafío de entrenadores con la parte normal, difícil, muy difícil, experto y únicamente una vez al día va a ser super experto, la cual nos va a gastar 30 de estamina pero es la que nos va a dar más del objeto que va a ser de este evento, que son los toques de viaje anteriormente lo hemos visto en el evento de verano con el Peñas y con Lilith en su traje de verano y ahora lo estamos viendo prácticamente como, no sé, 8 meses después seguimos manteniendo este objeto que es como una brújula y obviamente en esta parte que solamente lo vamos a hacer una vez al día nos van a dar 75 de estos tokens de viaje de igual forma en la parte normal 4, se duplica a 8 en la difícil, en la muy difícil 16 y posteriormente en la experto 20 en cada fase nos van a dar 30 gemas por la primera vez que lo hagamos obviamente, como es la mayoría de los eventos y estos desafíos van a ser débiles a 3 elementos el eléctrico, el fuego y el siniestro obviamente haciendo referencia a, bueno, a Leonel con su Charizard y a Marin con este Morpeco en sus ambas versiones, voraz y saciado bien, entramos en la fase de combate colectivo como ya de costumbre ronda 1 y ronda 2 en esta van a ser débiles a 5 pinches elementos que sería la combinación entre el metal, que viene siendo Zacian, que representaría el metal el tipo tierra, que es el elemento también de Charizard, que puede hacer terra temblor el fuego de Charizard el eléctrico y el siniestro, entonces de Morpeco en sus ambas versiones eso es muy referente siempre a los Pokémon de banner que lanzan de acuerdo a los Pokémon de banner que lanzan son los elementos que ponen para el colectivo vamos a tener en el combate colectivo tenemos dos caramelos, en este caso uno de ataque de 3 estrellas y uno de ataque de 4 estrellas lo cual sería muy recomendable dárselo a Axurus o a Lucario que están pronto a venir como traje ex este Lucario y en cada fase nos van a dar 100 gemas bueno, por completarlo o por terminarlo luego tenemos la fase de las misiones en la cual vamos a tener las 4 medallas bronce, plata, oro y bueno, platino y también nos van a dar 600 gemas lo cual se me parece relativamente tacaño de parte de Edena pero ojo que todavía no sabemos cuál es el inicio de sesión no sabemos cuántas gemas nos van a dar por lo cual tendríamos que aguantar hasta cuando salga el evento también en la parte de historia van a haber 13 fases por cada fase nos van a dar 10 gemas y eso hace un total de 130 gemas si sumamos todo en total en lo que es solamente el evento nos da 880 gemas sin contar el bono de inicio de sesión que tiene que ser muy bueno para que nosotros estemos contentos con este evento y no le hagamos un reclamo a Edena bien, en parte en el mapa viene algo muy curioso algo que me ha dejado impresionado y es que nos van a dar potenciadores en este caso 3 potenciadores de plata 2 potenciadores de oro y curiosamente nos van a dar 6 potenciadores tanto de Mari con su Morpeco en ambas formas y a su vez 6 potenciadores personalizados de Leonel ok es impresionante que Edena nos dé tantos potenciadores porque este es casi casi la mitad del camino para llegar a un Pokémon a modo X no sé Edena como que nos está empujando a tirar mucho a por Leonel y luego cuando ya no nos salga nos diga te chingas dame plata si quieres a tu personaje también en el mapa vamos a obtener 2 monedas de apoyo y 8 tickets reclutamiento para nuestros compis de 5 estrellas totalmente gratuitos y bueno con eso acaba el evento recordemos que va a empezar el día 26 lo cual se me hace un tanto curioso porque normalmente los eventos empiezan los jueves o sea hablando mañana 25 de no sé enero o febrero y pues no sé ahí dice que el viernes posiblemente sale mañana no sé yo normalmente estoy acostumbrado a que un evento salga los días jueves o los días lunes se me hace un tanto raro que salga el día viernes pero es la información que hay en el datamine y eso es todo chicos aquí te dejo la plantilla de igual forma la voy a dejar en mi cuenta de facebook twitter si la quieres personalizar en full hd te la mando a tu correo no tengo problemas por eso y no olvides que si quieres saber mucha más información del juego y te gusta este tipo de información no olvides suscribirte y darle un like ¿por qué no? chao chicos y sigamos subiendo información del juego y Gracias por ver el video.